Señor Jesús yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén y Amén. Si tenía sed, bueno estamos continuando con nuestra serie Buckle Up, ¿por qué? porque es mejor prevenir que lamentar. Hace ocho días estuvimos viendo o estuvimos hablando justamente sobre la fidelidad, el tipo de fidelidad que Dios espera de cada uno de nosotros. Justamente el título de la predica era, sé fiel hasta el final, porque ese es el tipo de fidelidad que Dios nos está exigiendo a nosotros. Es la misma fidelidad que tú le exigirías a tu cónyuge, tú quieres que tu cónyuge te sea fiel en las buenas y en las malas. Si estás gordo o si estás flaco, si hay riqueza o si hay escasez, si hay enfermedad o si hay salud. En todas circunstancias y no por un tiempo limitado, sino que esta fidelidad los acompañe durante toda la vida. Es justamente lo que Dios está exigiendo de ti y te está pidiendo. Una fidelidad que no sea circunstancial, sino que sea en toda circunstancia y que no sea temporal, sino que te acompañe durante toda la vida. Porque todo lo demás que tú le ofrezcas al Señor no es fidelidad, es infidelidad. Y el Señor prueba la fidelidad de nosotros. El Señor prueba qué tan fiel tú eres. ¿Cómo prueba tu fidelidad? Muy sencillo. A través de darte cosas, relaciones y diferentes cosas que son visibles y ver cómo tú te comportas con respecto a ellas. No existe tal cosa como decir, Señor, mira, sí, yo le soy infiel a mi esposa, yo soy infiel en mi trabajo, yo soy infiel con el dinero que tú me das, pero yo a ti te amo con todo mi corazón y a ti te soy fiel. Cuando tú dices eso, el Señor te dice, no seas hipócrita y no seas mentiroso. Y el mismo Señor Jesucristo decía, aquel que dice que ama a su hermano, o aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y es a través de tu fidelidad con lo que se ve, que se muestra, o qué tan fiel tú serías con lo que no se ve. Es tu fidelidad con lo que tiene, lo que evidencia, que tan fiel tú serías con aquello que todavía no tienes. Así funciona. Hoy le digo a las mujeres que están esperando a esposo, ¿tú quieres saber cómo te va a tratar tu novio? Mira cómo trata a su mamá y a su hermana. Porque tú dices, no es que trata súper mal a mamá, pero a mí me trata muy bien. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. De hecho, ¿tú quieres saber qué tan próspero va a ser él? No mires la cantidad de dinero que tiene. Mira cómo administra lo que tiene, independiente si es mucho o es poco. Porque eso va a determinar qué tanto va a tener. Es la fidelidad que él está mostrando hoy, lo que evidencia la fidelidad que él va a tener a futuro. ¿Tú quieres saber qué tan fiel él va a ser con el Señor? Cumpliendo sus mandamientos, en la iglesia, viviendo al Señor de todo corazón. ¿Sí? Mira cómo lo está haciendo hoy. Porque hay muchas que empiezan a traer al novio. No, pasadores, que él es super juicioso. Está viniendo, está viniendo. Apenas se pone el anillo, hasta luego. Ya te tiene. No mostró fidelidad y ya se empezó a evidenciar lo que antes estaba evidenciando. Mira lo visible. El Señor nos dice en su palabra, por sus frutos los conocerán. Él estaba diciendo, por lo que ellos producen hoy, por lo que tú ves, tú podrás ver lo que no ves. Por sus frutos los conocerán. Y es por esa razón que el Señor usa lo que ya tienes, para que se evidencie tu fidelidad con lo que todavía no tienes, pero que tú anhelas tener. Y hasta que tú no seas fiel con lo que tienes, lastimosamente el Señor no te dará lo que tú quieres. Pero hoy vamos a continuar con otro cinturón de seguridad. En mi opinión, es uno de los más importantes. Porque si tú no te lo pones, yo creo que no te podrías llamar cristiano. Me refiero a la verdad. Así que sin demorar más, voy a dar el título de la predica de hoy, que es Buckle Up. Vive la verdad y el del lado, hermano, viva la verdad. El primer punto, o entrando en materia, para no darle largas, es ¿qué es la verdad? Porque hay algunos que creen que la verdad es simplemente no decir mentiras. Pero eso simplemente es parte de la verdad. La verdad es mucho más que todo lo que tú estás diciendo de no decir mentiras. Ahorita la canción que cantábamos, la de perfume a tus pies, no, ¿cuál es la canción? La de tu fidelidad. Decía, tu mirada. Decía, todo lo sabes de mí. Todo lo sabes de mí. Y en ese momento yo pensaba, decía, sabes que la verdad es lo que Dios ve. Porque es que Dios ve lo que es. Y eso justamente es verdad. Verdad es lo que es. ¿Mentira? ¿Mentira qué es? Aquello que parece, pero realmente no es. Y Dios, la verdad es todo lo que Dios ve. Y esa es una pregunta de que la verdad la hacía Pilatos cuando le llevaron a Jesús para que él lo juzgara o lo condenara. Y después de darse cuenta de que Jesús era inocente y que todas las acusaciones que estaban haciendo en contra de Jesús eran falsas. Y él teniendo a Jesús enfrente le dice, ¿y qué es la verdad? Demostrando, evidenciando por la misma pregunta que él no sabía la respuesta. Porque justamente la respuesta de que era la verdad era la persona que él tenía enfrente. Porque Jesús, unas horas antes, le había dicho a los suyos, Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el mismo Dios. Y el Señor Jesucristo le decía en ese momento a Pilatos, yo vine a dar testimonio de verdad y todo el que está del lado de la verdad oye mi voz. Así que también nos está diciendo la palabra que la verdad es algo que nosotros estamos del lado de ella o estamos del otro lado. Así que es mucho más profundo que decir mentiras o decir verdad. Es un lado que tú escoges. Tú no puedes estar en la mitad ni tú puedes jugar en los dos bandos. Son dos equipos, el equipo de la verdad y el equipo de la mentira. Y el Señor está diciendo, solamente el que está en realidad del lado de la verdad escucha mi voz. No esperes escuchar la voz de Dios cuando tú todavía estás del lado de la mentira. Y te voy a decir algo, la verdad o es absoluta o no es verdad. Porque una verdad a medias es una completa mentira. Y todos sabemos que cuando nosotros estamos contando una historia, un suceso o algo y le sacamos ciertos detalles podemos hacer que la historia suene completamente diferente o no es así. Todos tenemos la habilidad, todos los que tenemos papás desarrollamos esa habilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno nada más contaba ciertos detalles donde uno se veía como víctima cuando usted no era víctima. Todo lo desarrollamos. Y eso muestra que una verdad parcial es una mentira y da un mensaje completamente diferente. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy la verdad, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y el que no está de parte de la verdad no la va a oír. Pero también, por otro lado, nos dice que Dios y su palabra son uno solo. Y que su palabra es verdad. Y que a través de su palabra Él creó todo lo existente. Pero su palabra es verdad y Jesús es la verdad. ¿Se das cuenta cómo empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Donde finalmente tú entiendes que la verdad es un lado, es algo que tú vives y que si tú no lo vives completamente simplemente tú no eres parte de la verdad. Y hoy la invitación que el Señor te está haciendo a ti es que dejes de estar del lado de la mentira y te pases al lado de la verdad. Y que todo lo que tú vivas en tu vida sea verdad. Y que tú no permitas que nada en tu vida sea mentira. Y que tú no vivas verdades parciales porque entonces vas a estar viviendo una completa mentira. La palabra de Dios también nos dice cuando habla de verdad y mentira que Dios aborrece la mentira. Porque Dios no puede mentir. Si Dios mintiera Él estaría negando su propia naturaleza. Pero si nos habla de alguien que le gusta mentir mucho. Del diablo. Y dice que es un mentiroso por naturaleza. Y que es el padre de toda mentira. Pero hay algo que es cierto. La gente que conoce a mi mamá o mi papá dice oiga pastor usted es idéntico a sus papás. ¿No? Eso es un piropo para ellos. Pero pero normalmente tú te debes parecer a tu padre ¿o no es así? Y nos están diciendo por un lado que Dios es el padre de la verdad y que Satanás es el padre de la mentira. La pregunta es cuando tú mientes así sea una mentira chiquitica ¿a qué padre te estás pareciendo? Así que la próxima vez que te pregunten algo o tú le preguntes algo a alguien pregúntale también ¿quién es el padre de la mentira? ¿A quién te quieres parecer? Proverbios capítulo 3 versículo 3 al 4 dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. la primera instrucción que nos está dando la palabra es que se debe llevar siempre ¿por qué? porque si tú no la llevas siempre no la llevas esas personas que dicen las verdades a veces pero que a veces dicen mentiras no están llevando la verdad la verdad es algo que tú vives siempre en todo momento o simplemente no lo estás viviendo y algo que yo le digo mire a mí me sorprende los cristianos y yo no quiero que esto sea en full life es los cristianos que hablan y prometen cosas y no las dicen no están dispuestos a hacerlas eso es mentir y piensa que cada vez que salga de tu boca una palabra esa palabra sea verdad sea algo que tú vas a llevar a cabo sea algo que es y si no que no salga de tu boca porque tú o estás del lado de la verdad o estás del lado de la mentira aquellas personas que no yo siempre digo la verdad pero cuando alguien está llamando le dicen a la esposa dígale que yo no estoy o que estoy en el baño o de pronto aquel que para no mentir se mete al baño dígale que estoy en el baño o cuando tú quedaste de llegar a la casa ya se hizo la obra entonces te empieza a llamar tu esposa y te dice ¿dónde estás? y tú dices ya acá en la esquina estoy volteando y no has salido del lugar donde deberías haber salido pero si le dice la verdad va a venir regaño cuando se le diga así cuando llegue asúmela porque el que vive en la verdad no le importa las consecuencias que vengan por vivir la verdad porque él entiende que no decir la verdad es cambiarse de bando y eso es más grave que cualquier consecuencia que venga con decir la verdad todo el que miente para conseguir algo es alguien que está consiguiendo las cosas con los métodos del diablo y pretende que sea la voluntad perfecta de Dios Dios jamás jamás te va a indicar un camino de mentira para llegar a su propósito y todo lo que significa decir mentiras actuar en mentiras es salirte del propósito de Dios es ponerte en el camino del diablo Jesús dice que él es el camino no un camino el camino y que él es la verdad y cada vez que tú te sales de la verdad te sales del camino te estás desviando que la verdad en tu vida sea una constante también nos dice la misma palabra que te debes poner la verdad alrededor del cuello pero por qué del cuello porque todo lo que tú te pones en el cuello es que es visible te das cuenta que por ejemplo todos los siervos de acá de la iglesia tienen un distintivo que se lo están amarrando en el cuello no es como que se lo amarren en el pantalón o en el tobillo no lo veríamos pero se lo ponen justamente en el cuello para que tú lo puedas ver y el Señor te está diciendo la verdad es algo que tú no puedes esconder es algo que tú debes llevar puesto que todas las personas que están a tu alrededor vean y digan este es del equipo de la verdad este es del equipo de la verdad de hecho cuando tú te pones una camiseta o un uniforme que representa una empresa o algo donde está puesto el logo en el pecho que es justamente donde quedaría la verdad si tú te la amarras al cuello o no en un lugar visible pero también nos habla del cuello porque es con el cuello justamente que tú determinas la dirección en la cual tú estás mirando o lo que tú estás oyendo en otras palabras determina la dirección en la cual tú te mueves porque tú lo quieras reconocer o no tú siempre te mueves en la dirección en la que estás mirando y en la dirección en lo que estás oyendo aún sin proponértelo esa es una verdad punto por esa razón es que tienes que tener cuidado con lo que miras porque te contamina con lo que oyes porque te influencia y con lo que te rodea porque te arrastra incluidas por supuesto las amistades pero después nos dice escríbelos en tu corazón la verdad tiene que estar escrita en tu corazón tú podrías decir no es que esto suena pero por qué bueno en Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23 Jesucristo está diciendo porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual los robos los homicidios los adulterios la avaricia la maldad el engaño el libertinaje la envidia la calumnia la arrogancia y la necedad todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona lo que tú tienes en tu corazón determina lo que tú haces y si tú guardas en tu corazón verdad si en tu corazón sientes está puesta la verdad eso quiere decir que tus acciones van a estar alineadas a la verdad pero por otro lado si tú permites que en tu corazón haya mentira eso va a terminar que tus acciones siempre sean guiadas y producto de qué de una mentira esas palabras las estaba diciendo el Señor Jesús después de que los maestros de la ley y los fariseos estaban juzgando a sus discípulos porque ellos estaban comiendo sin haberse lavado las manos para los maestros de la ley y los fariseos no estaban preocupados de que ellos estuvieran comiendo sin lavarse las manos porque las bacterias no es que mire es que ahorita está la gripa está porcina entonces toca lavarse las manos para no ellos no les importaba nada de la higiene sino que por medio de las tradiciones o las tradiciones habían determinado que una manera de tú quedar ritualmente puro era lavarte las manos antes de comer en otras palabras ellos se lavaban las manos para comer y ya salían levitando super puros y super espirituales el Señor Jesucristo les estaba diciendo los estaba confrontando diciendo deje de ser hipócritas ¿cómo usted va a creer que usted va a quedar puro que usted va a quedar más espiritual simplemente porque se lava las manos quiero que entendamos algo el Señor Jesucristo no está en contra de que tú te laves las manos lávatelas sobre todo después de entrar del baño no dejes de hacerlos y después más a saludar y con jaboncito mijito con jaboncito porque con agüita eso simplemente es pipi mojado mijito láveselas bien esto ha sido un favor a todos porque acá somos bien abrazadores pero lo que el Señor te está diciendo es no te creas más espiritual simplemente porque te lavas las manos yo no quiero ver a nadie saliendo del baño diciendo oh pastor tengo la unción me acabo de lavar las manos eso no te va a hacer más espiritual o menos espiritual te va a hacer más cochino o menos cochino pero al espíritu no va a llegar y el Señor Jesucristo está diciendo lo que realmente contamina a una persona es lo que hay en el corazón y en el versículo 8 les decía a los maestros de la ley de los fariseos ustedes han desechado los mandamientos divinos que son los mandamientos divinos la palabra de Dios que es la palabra de Dios la verdad ustedes han desechado la verdad y se han aferrado a tradiciones humanas en otras palabras Jesús estaba diciendo el corazón de ustedes ya no está lleno de verdad solía estar lleno de verdad pero ahora está lleno de tradiciones humanas que son las tradiciones humanas es verdad del mundo que es mentiras porque nunca vino de Dios y ellos habían reemplazado la verdad de Dios simplemente por lo que el mundo decía los placeres decían o todo el mundo decía que eran bobadas simplemente de generación en generación en generación en generación ya costumbre había llegado a ellos que esa es la manera de ellos purificarse y el Señor les decía dejen de pensar en las tradiciones y vuelvan a la raíz a la palabra de Dios porque lo que hay en los corazones determina lo que tú haces así que llénenlo de verdad porque todo lo que hay en tu corazón va a producir un fruto y entiende algo tu corazón es el terreno más fértil que existe es un terreno que todo lo que entra produce fruto trae cosecha todo lo que entra así que cuando tú permites que entren odios mentiras engaños siempre va a producir una cosecha y tú no yo no lo veo todos alrededor nos damos cuenta y por esa razón el Señor está diciendo que lo único que haya en tu corazón siempre sea verdad 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 la palabra de Dios y cada vez que tú identifiques que hay algo que no es la palabra de Dios y que no está alineado la verdad de Dios sácalo antes de que produzca cosecha hay muchas cosas que tú haces que no deberías estar haciendo que son el resultado de lo que tienes en tu corazón y acá viene el peligro de aquellas personas que están metiendo en su corazón doctrinas y enseñanzas que no vienen de la palabra de Dios que se empiezan a desviar y cada vez están más desviados cada vez están más desviados ¿por qué? porque reemplazan la palabra de Dios por las tradiciones o cosas que no son y yo te voy a decir algo si yo predico algo acá y yo no lo puedo sustentar con la palabra de Dios deséchalo porque lo único que nos asegura a nosotros que nosotros no estamos saliendo de la verdad es este libro que el Señor escribió para dárnoslo a nosotros y guiarnos con él pero deja de reemplazar estas verdades por lo que a ti te parece o por lo que a ti te dijeron o por lo que tú escuchaste que ni siquiera está en este libro porque todo lo que entra en tu corazón va a producir cosecha por eso proverbios capítulo 4 versículo 23 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida vida si lo que hay en tu corazón es verdad pero muerte si lo que hay en tu corazón es mentira o sea algo contrario a la verdad de Dios mentira para qué muerte para qué muerte para ti muerte para otros muerte para tus relaciones porque va a empezar a afectar todo lo que está a tu alrededor romanos capítulo 10 versículo 9 es un versículo que todos los cristianos conocemos muy bien porque con él nosotros evangelizamos y dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en donde en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos serás salvo nos damos cuenta que no es suficiente confesar con la boca no es suficiente tampoco es suficiente creer la palabra de Dios dice lo que tú crees tiene que llegar a tu corazón porque solamente cuando llega a tu corazón va a empezar a producir fruto y cosecha que son los cambios que tú ves otros ven porque se ven son esos cambios que cuando tú has creído en Cristo en tu corazón si proponerte empiezan a ocurrir en tu vida y tú empiezas a decir oiga mire pero es que yo ya no soy tan mal hablado yo ya soy más organizado a mí ya no me da tanta inclinación hacia lo malo son esos cambios que tú empiezas a ver otros empiezan a ver porque se ven ¿por qué? porque te lo propusiste no porque creíste en tu corazón y como está en tu corazón empieza a producir esos cambios y acá entiende algo nosotros no cambiamos para ser salvos nosotros cambiamos porque somos salvos porque si Cristo está en tu corazón wow tu corazón va a empezar a dar cosechas de Cristo y es justamente los frutos que otros verán por eso el Señor Jesucristo dice por sus frutos los conocerán por las cosechas que ellos producen se podrá determinar lo que hay en sus corazones tú no tienes que cambiar para ser salvo eso es algo que ocurre pero tú si tienes que tomar la decisión de creer en tu corazón en Jesús en su palabra en el Señor hacer la tuya en tu corazón para que eso ocurra y es algo que solamente tú puedes hacer lo demás va a ocurrir como resultado de haberlo hecho el segundo punto con respecto a la verdad es escoger ser sabio y no necio llegue al de al lado sea sabio no sea necio tú podrías decir bueno pero por qué me está hablando ahora de sabios o de necios si estábamos hablando de la verdad bueno esos dos personajes los presenta la palabra de Dios continuamente y nos dice no seas como el necio porque en resumidas te va a ir mal 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 nadie quiere ser necio porque ser necio siempre produce algo malo y nos anima por el otro lado nos dice sé sabio porque el que es sabio siempre va a ser una persona que produce bendición que va a alargar sus vidas que va a gozar de todo lo que ustedes quieren gozar sé sabio pero qué significa ser necio bueno una persona necia es una persona que no cree en la verdad de Dios o sea no cree en la verdad sino que él tiene su propia verdad que es una completa mentira pero él cree que es verdad porque ahí va el tema muchos creen conocer la verdad pero verdad solamente hay una porque todo lo que sea medio distinto se convierte en una mentira y hay tantas mentiras son mira las mentiras son infinitas pero la verdad solo puede ser una porque todo lo que deje de ser verdad en un grado mínimo se convierte en una completa mentira y los necios son personas que creen que de todo lo infinito le van a atinar a la verdad con solo seguir lo que ellos creen y ellos piensan y sin tener en cuenta a Dios una persona necia es una persona que busca su propia verdad y la define por vista o por lo que el mundo le muestra o por lo que todo el mundo está mostrando y no tiene en cuenta a Dios porque él quiere saber más que Dios verdad es todo lo que él piensa y el resto del universo están equivocados Dios está equivocado en cambio una persona sabia es una persona que dice verdad es lo que Dios dice y lo que Dios dice es porque él confía en Dios no es su propia inteligencia porque él no es sabio en su propia opinión y por esa razón él lo resume así verdad es lo que Dios dice y si Dios lo dice es verdad lo entienda o no lo entienda esté de acuerdo o no esté de acuerdo esa es la verdad y yo no la discuto o como lo define Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 7 dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia reconocelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas no seas sabio en tu propia opinión porque si no vas a ser un qué un necio más bien tema al Señor y huye del mal Jesús con respecto a los necios decía no echen las perlas a los cerdos si tú podrías ay Señor Jesús pero es que usted está hablando medio fuerte de los necios no estaba hablando fuerte estaba usando palabras correctas en ese instante porque él está diciendo tú que has decidido ser sabio tú que has decidido hacer la verdad tu verdad que no la estás definiendo en tu propio pensamiento en tu propia opinión sino en lo que Dios dice no te pongas a discutir con aquel que es un necio y que cree que se la sabe todas no porque busca a Dios sino porque él está confiando en su propia inteligencia y cuando tú estás poniendo los argumentos de un necio al lado de la palabra de Dios tú estás llevando el argumento de un necio a la altura de la palabra de Dios y estás poniendo a ese necio al nivel de Dios y Dios te dice no lo hagas no lo hagas porque es darle perlas a un cerdo si se dan cuenta que Jesús no estaba exagerando antes yo creo que se quedó corto no te pongas a discutir acerca de las verdades de Dios con una persona que no quiere reconocer a Dios como la máxima autoridad y como la verdad absoluta pero no seas tampoco tú ese necio decide creer que la verdad es lo que Dios dice lo entiendas o no lo entiendas el mundo lo crea o lo sigue esté de acuerdo o no haya lógica no lo sea porque si Dios lo dice es verdad pero también recuerda algo la fe viene por el oír eso quiere decir que lo que tú oyes define lo que tú crees por eso es imposible que una persona esté en la verdad si no oye la palabra de Dios porque nadie puede creer en lo que no conoce nadie puede creer en una verdad que no ha escuchado la fe viene por el oír y por esa razón tú tienes que ser sabio de la gente que te rodeas y tienes que escoger lo que oyes y tienes que escoger lo que ves acá estoy hablando de amistades acá estoy hablando de los programas de televisión que tú decides ver acá estoy hablando de la música que tú decides escuchar acá estoy hablando de todo lo que tú te rodeas porque la fe viene por el oír lo que tú oyes empieza a determinar en lo que tú crees y cuando tú empiezas a escuchar todo lo que se opone a Dios todo lo que es de necios te empiezas a convertir en un necio así no te lo propongas y son tantos los casos bíblicos de personas que crecieron en la palabra de Dios crecieron en la verdad y por rodearse mal se terminaron desviando son tantos los casos uno de ellos en Lot Lot era el sobrino de Abraham 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 se conoce como el padre de la fe no era cualquiera el padre de la fe y Lot había crecido con Abraham tenía la influencia de Abraham él escuchaba la palabra de Abraham él había crecido con un sabio y por supuesto se había hecho sabio porque la fe viene por el oír y él estaba viviendo la sabiduría la verdad y cuando tuve la verdad lógicamente eso se empieza a evidenciar así que él empezó a prosperar al igual que Abraham empezó a prosperar en todas las áreas prosperó tanto que llegó el momento en que sus ganados y los de Abraham ya no cabían en el terreno que ellos tenían tanto que sus siervos se empezaron a pelear los unos con los otros así que en ese momento dijeron miren no podemos compartir la misma tierra ya somos imagínense y dígame que muchos problemas no vienen por eso lo que Dios lo bendice termina convirtiéndose en su problema es que estoy cansado con ese carro pero tiene carro no es que me tiene cansado esa casa tiene casa muchas veces son las bendiciones lo que nos terminan llevando a nosotros a pelear con las demás personas o con Dios miren lo absurdo así que cuando esto ocurre entonces Lot toma una decisión que es empezar a vivir cerca de Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra eran los necios de los necios de los necios ellos no vivían en ningún ni siquiera esto se oía de la verdad era lo más alejado a la verdad de Dios una completa mentira sin embargo ellos parecían estar prosperando porque no siempre lo que parece es pero lo que es sí parece así que ellos parecían Lot sabía diferenciar él sabía que era gente que no estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios pero él toma la decisión de acercarse y la gente de Somoa y Gomorra empiezan a ser sus amigos sus vecinos la gente con la cual él empieza a hacer negocios se asocia con ellos cada día más metido cada día más cercano iba liderando de pronto él decía no mira yo comparto con ellos pero yo no me dejo influenciar de hecho yo les estoy compartiendo de la necesidad de ellos del Señor hasta que un día el pecado de todos los que lo rodearon lo empezaron a afectar entiende algo cuando Dios te dice no al yugo desigual que eso no simplemente es no te ennovies con alguien que no es cristiano es no te asocies no montes empresa ni hagas ningún yugo con alguien que no sea cristiano el Señor te está diciendo el pecado de ellos te va a afectar a ti porque el pecado siempre produce muerte siempre produce muerte y el engaño que ha tenido el hombre desde el principio porque cuando Adán y Eva comen del fruto ¿qué hubiera pasado si Eva al comer del fruto hubiera caído muerta ahí mismo? ¿tú crees que Adán no hubiera comido? él cuando vio que no cayó eso es puro cuento todo el mundo come y no pasa nada se ve bueno se ve rico y comió eso muchas veces pasa tú empiezas a ver personas que no viven la verdad pero parece que no no les va bien no la palabra no se está cumpliendo en ellos es cuestión de tiempo porque ya está la semilla en un terreno fértil que va a producir cosecha y la verás y si tú estás cerca esa cosecha te va a alcanzar y fue lo que ocurrió Lot empezó a ir entre Sodoma y Gomorra y Sodoma y Gomorra empezó a producir más de lo que había en sus corazones y llegando a un punto en el que Dios dijo ya no hay nada que hacer si yo no acabo no destruyo a Sodoma y Gomorra esto se va a seguir esparciendo y va a acabar con toda la humanidad así que Dios envía destrucción sobre Sodoma y Gomorra pero antes de eso envía a unos ángeles que estaban yendo a ver lo que estaba ocurriendo en el lugar y que por supuesto serían los que sacarían a Lot de la ciudad y cuando Lot los ve pues a Lot todavía le quedaba algo de sabio así que le invita a los ángeles a pasar la noche en su casa pero él está con los ángeles en su casa cuando de pronto lo rodean todos los habitantes de Sodoma y Gomorra todo desde el más grande hasta el más pequeño y empieza a golpear la puerta y le empieza a decir Lot saque a esos hombres que usted tiene adentro que todos queremos tener relaciones sexuales vaca loca a los dos ángeles sáquelos sáquelos por lo que le más grave no pero en ese momento Lot dice ok bueno voy a acudir a mi sabiduría mi sabiduría para solucionar este problema y hágame el favor la solución que se le ocurrió no no más bien yo le saco a mis hijas que son vírgenes y hagan con ellas lo que quieran mire la sabiduría de Lot en lo que se había convertido porque a él le pareció excelente la idea mire a usted le pareció buena la idea mire lo que había influenciado la gente de las cuales se rodeaba lo que había llegado a influenciar a Lot que ya él llamaba sabiduría a una necedad porque a él le pareció buenísima la idea en ese momento los ángeles causaron ceguera en toda la población así que ellos no pudieron encontrar la puerta para entrar a violarlos y en ese momento sacaron los ángeles a Lot y a su familia de la ciudad cayó fuego y acabaron con todos y todos se murieron en Sodoma y Gomorra tiempo más adelante Lot se va a vivir con sus hijas a unas cuevas en una montaña por supuesto sus hijas habían crecido en un ambiente de qué de mentira cabían sus corazones mentira engaño necedad así que de pronto llega y le dice la mayor a la menor oiga venga tengamos hijos pero cómo va a tener hijos si vivimos en una cueva en unas montañas cómo la va a hacer ella toda bueno acudamos a nuestra sabiduría ya sé emborrachemos a papá vaca loca que fue lo que aprendimos allá en Sodoma y Gomorra y así vamos a caer embarazadas una noche lo hizo la mayor y la siguiente noche lo hizo la menor que esa había idea ¿no? porque cuando tú te rodeas de necios tú empiezas a llamar sabiduría la necedad te lo propongas o no te lo propongas vemos otro caso que es el caso de Salomón a quien la palabra se refiere como el sabio de los sabios ha sido el hombre más sabio caído sobre la faz de la tierra más sabio que tú más sabio que todos nosotros juntos el sabio de los sabios el que le construyó el templo al señor el primer templo sin embargo un momento en el que él pasó por alto una instrucción de Dios que recordemos las instrucciones de Dios son que verdad él decidió sacar la verdad de su corazón para aceptar una mentira Dios le había dicho no te cases con las mujeres de los pueblos vecinos y le había advertido ¿por qué? porque ellas en sus corazones no tienen la verdad sino tienen la mentira y al hacerlo tú vas a permitir que la mentira entre en tu corazón y vas a empezar a dar frutos ¿de qué? de mentira pero seguramente Salomón en ese momento pensaba señor eso aplica para otros pero yo soy el sabio de los sabios a mí no me va a afectar de hecho pobrecitas porque ellas no te conocen yo sabes que yo voy a evangelizar a través del matrimonio uno tiene que compartir la palabra del señor y seguramente al principio cuando les invitó a salir al cine y a todo lo que les invitaba hasta les hablaba del señor pero lo que el señor había advertido empezó a ocurrir en el corazón de Salomón y terminó adorando a otros dioses el sabio de los sabios terminó adorando a otros dioses terminó construyéndoles altares paganos a otros dioses el que le había construido el templo al señor terminó construyéndole altares a otros dioses lo que te estoy diciendo es si se hundió al Titanic no creas que no te hundirías tú si le pasó al Titanic se le pasó si le pasó a Salomón y a Lot no creas que no te podría pasar a ti cuando tú te empiezas a rodear de necios su necedad empieza a hacer sentido a tener sentido y lo que predicamos acá empieza a ser sabes que exagerado alguna vez te ha pasado que cuando el pastor predica la palabra de Dios porque tú no me podrías decir eso no dice la palabra de Dios tú dices no es que eso ya es que ya son exagerados eso es que la necesidad ya está en tu corazón y tú llamas a la verdad exagerada Dios no es exagerado Dios es verdad y todo lo demás es mentira y cuando a ti te parece que la palabra de Dios es exagerada ya se pasa es porque hay necedad en tu corazón y porque ya empezó a ser el efecto que Dios no quería que hiciera y ya se empezó a reemplazar la verdad de Dios por las mentiras del mundo y cada día van a dar más y más cosechas porque apartarse un milímetro de la verdad es ya estar parado en la mentira y solamente es cuestión de tiempo para que tu corazón se empiece a llenar de más y más y más mentiras primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 dice no se dejen engañar dígale al de al lado no se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres dígale al de al lado cuando usted tiene compañía de necios usted se va a volver necio Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice el que con sabios anda sabio se vuelve el que con necios se junta saldrá mal parado esa es la verdad eso es lo que debes tener en tu corazón que tú te debes juntar con sabios no con necios y acá es donde patinan muchísimas las personas porque se empiezan a encontrar con el Señor se empiezan a enamorar con el entonces me toca cambiar las amistades si porque porque es que los de antes iban en una dirección distinta y tú ya cambiaste la dirección es que acuérdate que Jesús es el camino es un camino es algo que tú tienes que caminar entonces me quedo sin amigos empieza a desarrollar buenas amistades al principio te va a costar un poco de trabajo pero empieza a venir a la iglesia empieza a venir a los ministerios empieza a ir a jugar fútbol con los que juegan fútbol empieza a jugar básquet con los flojos que juegan básquet empieza a montar en bicicleta con los machos que montamos en bicicleta y vas a empezar a desarrollar amistades tenemos el caso de Edwin que no quería venir a la iglesia porque no tenía amigos ya tiene amigos o René René tampoco tenía amigos ya tiene amigos ya tiene una pandilla llaman los cobras ellos saludan así te tienes que rodar de sabios y cada día vas a encontrar más y más y más cercanía con ellos y sin proponértelo vas a aumentar en tu sabiduría Lucas capítulo 14 versículo 26 dice si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos a sus hermanas aún a su propia vida no puede ser mi discípulo recuerda este recuerda este versículo por una sencilla razón porque si el Señor dice eso acerca de padres acerca de hijos acerca de esposa acerca de tu propia vida que crees que el piensa acerca de esas amistades a las cuales tú les debes esa lealtad porque es que nosotros somos leales hasta el final ni siquiera entran dentro de la lista y hay algunos que han convertido a amigos como en ídolos los ponen a la altura de Dios los ponen por encima de sí mismos de su propio bienestar y del bienestar de los suyos y hay algunos que están permitiendo que ciertas amistades destruyan sus matrimonios le causa problema con su esposa le causa problema con sus hijos pero usted sigue ahí fiel a ese amigo como va a poner a un amigo a la altura de su cónyuge eso es ser necio o no eso es ser necio primero el Señor después el cónyuge después los hijos y después el montón pero como un amigo va a compartir lugar con la esposa si a su esposa no le gusta ese amigo mire así sea injusto el amigo vuela vuela no es que no es justo es que no es justo porque es que ella está cargada que importa vuela es su esposa si está afectando su matrimonio algo tan importante algo tan especial porque yo le digo a usted se le derrumba el matrimonio todo lo demás se cae también pero usted puede decir no es que mi matrimonio se acabó pero yo sigo siendo un buen padre con mis hijos no es el mismo que usted hubiera sido si usted hubiera continuado casado hubiera tenido un buen matrimonio todo lo demás se le cae así que si hay algo que está viniendo a ser un depredador de algo tan importante o de su relación con Dios vuela en cabezas deje esa lealtad eso son niñerías cuando yo estaba chiquito los amigos eso eran no hasta el final es que hasta la muerte tú y yo dale ya cuando usted crece déjese de bobadas ya cambian los lugares cambian las prioridades corta ese cordón umbilical con los amigos eso no es sano eso no es sano tus prioridades tienen que cambiar tienen que cambiar tus prioridades tu prioridad no pueden ser los amigos primero Dios después la familia Santiago capítulo 4 versículo 4 dice oh gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios en otras palabras Dios te está diciendo tú no puedes jugar en los dos equipos o conmigo o contra mí eso es como en el fútbol se reparten los dos amigos los dos equipos pero tú no puedes ah yo juego en los dos yo juego en los dos ¿podrías jugar en los dos? porque estar en un equipo es estar contra el otro equipo la palabra de Dios dice que a los tibios o sea a los que sí a los que tratan de jugar en los dos equipos Jesús los vomita muy sencillo vámonos a jugar fútbol y decide jugar en los dos equipos a ver si todo el equipo no te vomita incomoda por lo menos cuando uno sabe que está en el otro equipo uno sabe contra quién está compitiendo pero el que es tibio es incómodo ese no deja jugar esto no es para tibios o eres o no eres o estás de parte de la verdad o estás de parte de la mentira o tú haces la verdad tuya y hay verdad completamente en tu corazón o tú estás del lado de la mentira y el Señor lo dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios y si tú dices no es que yo soy íntimo amigo de Dios pero también parcero el diablo el Señor te dice olvídate eso no funciona o estás conmigo o estás contra mí no sirve un 80% Dios quiere tu 100 Dios quiere tu 100 y si tú no has hecho cambios en tus relaciones cambios en las actividades que tú compartes cambios en los programas de televisión que tú ves cambios en la música que tú oyes déjame decirte que tú andas tibio porque estar del lado de Dios te exige ciertos cambios ciertos cambios yo tenía tantos amigos cuando no era cristiano pero después cuando me convertí si hubo un tiempo en que pasa uno por un proceso de entender quiénes sí y quiénes no y hay muchísimos que se convirtieron hay muchísimos que cuando yo me juntaba con ellos ellos se volvían a mí ellos decidían empezar a ahogar en el equipo del Señor pero hay otros que cuando yo salía con ellos ellos me exigían sin decírmelo que yo me volviera a ellos y que dejara jugar en el equipo del Señor y sus conversaciones me contaminaban sus actividades me contaminaban en la dirección en la que ellos estaban yendo me contaminaba en un momento en el que yo dije ya no más y me tocó cortar ¿duele? sí, sí duele pero vuelvo y repito es mejor una vida con pocos amigos donde Jesús es uno de ellos que una vida con muchos amigos donde Jesús no es ninguno de ellos es cuestión de prioridades y el Señor te va a regalar las amistades que hoy en día yo tengo wow wow yo sé que yo puedo contar con ellos en las buenas y en las malas son amigos de verdad son amigos que si yo empiezo a caer ellos me levantan soy un ser humano si yo me empezara a desviar en algo empezar a hacer lo que no es la misma gente que me rodea me tomaría a empezar a decir hacia allá no pastor hacia allá no es hacia allá acuérdese y lo han hecho porque soy un ser humano y estoy prensa a desviarme por eso me rodeo de aquellos que están viendo la verdad porque la misma dirección en que ellos están yendo me protege a mí punto número 3 vive la verdad en casa vive la verdad en casa deuteronomio capítulo 11 versículo 18 al 21 dice grábense estas palabras en el corazón que palabras la verdad entonces la tienen que grabar en el corazón ya sabemos por qué no y en la mente átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa cuando anden por el camino cuando se acuesten y cuando se levanten escríbanlas en los postes de su casa algunos se la han tomado bien literal y las escriben en los postes de su casa bien compren cuadritos bonitos hermanos si tiene mala letra no lo vaya a hacer y en los portones de sus ciudades así mientras existan los cielos sobre la tierra ustedes y sus descendientes prologarán su vida sobre la tierra que el señor juró a los antepasados de ustedes que les daría porque es importante porque de esa manera ustedes y sus descendientes o sea sus hijos van a prolongar su vida en la tierra que el señor juró a los antepasados de ustedes que les daría por eso es tan importante que usted viva la verdad en su casa es lo único que le va a prolongar la vida a sus hijos es lo único que les va a dar una vida en abundancia una vida eterna todo lo demás simplemente no es la palabra nos dice átalas en tus manos en otras palabras que todo lo que tú haces esté guiado por la verdad que todo lo que tú produces sea producto de la verdad y después nos está ordenando enséñalas a tus hijos repítelas en casa cuando vayas por el camino cuando se acueste cuando se levanten los postes de la casa en los portones de la ciudad en otras palabras o en resumidas que todo lo que tus hijos vean y oigan sea la verdad de Dios es un mandato del Señor es importante que tus hijos crezcan solamente oyendo la verdad de Dios y solamente viendo la verdad de Dios y si tú simplemente hablas el 90% y modelas un 80% tus hijos están creciendo en completa mentira tú tienes constantemente que estarles enseñando a ellos nosotros estamos de parte de la verdad estamos del lado de la verdad acá no hay mentiras y si hay algo que tú no puedes tolerar en tu casa es que tus hijos mientan pero tú tampoco puedes mentir en lo más mínimo y déjales saber a tus hijos tú te puedes equivocar de hecho te vas a equivocar pero jamás me mientas acerca de eso no te lo voy a tolerar porque nosotros acá estamos del lado de la verdad y acá no hay mentira alguna y que tus hijos aprendan que sí hay consecuencias de los errores pero jamás se puede acudir a la mentira para tratar de escapar de las consecuencias porque es pasarse al equipo de Satanás no toleres jamás que tus hijos mientan pero tú no puedes exigir lo que tú no das tú no puedes mentir en lo más mínimo y recuerda si existe una verdad eso quiere decir que todo lo demás es mentira y cuando tú ve la verdad tus hijos van a identificar la verdad y no van a ser engañados por la mentira por la mentira del mundo porque allá afuera el mundo les quiere vender las mentiras como verdades su propia naturaleza pecaminosa les quiere vender las mentiras como verdades Satanás les quiere vender las mentiras como verdades y la única manera en que ellos no van a ser engañados es si ellos conocen la verdad porque papá y mamá le han hablado todos los días en la casa cuando me acuesto y cuando me levanto cuando caminamos y cuando nos acostamos en todo momento y en toda circunstancia cuando tú conoces la verdad tú aprendes a identificar qué es la mentira por mucho tiempo acá en Estados Unidos invertían grandes cantidades de dinero para ayudar a desarrollar un equipo que lograra identificar los dólares falsos entonces ellos siempre estudiaban los dólares falsos que iban saliendo pero lógicamente todos los días salían más y más dólares falsos porque es que la mentira es infinita así que constantemente estaba el entrenamiento porque salía uno nuevo ahora tenían que identificar cuál era el nuevo dólar falso o sea que en un momento tuvieron una mejor idea oye qué pasa si nosotros dejamos de capacitar a la gente en los dólares falsos y empezamos a capacitarlos en el dólar verdadero porque si ellos aprenden a identificar el dólar verdadero van a identificar todos los que son falsos y se solucionó el problema y por esa razón tú tienes que enseñar a tus hijos a identificar la verdad no la mentira la verdad porque cuando él conoce la verdad él identifica todo lo que es mentira y es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos hay muchos que creen que la mejor herencia que le pueden dejar a los hijos es una herencia es la educación o es que sean muy buenos en un deporte todo eso sirve de nada de nada si no hay verdad en sus corazones no van a poder ser exitosos no van a poder prolongar sus días en la tierra y no van a poder tener vida eterna van a fracasar en todo lo demás porque cuando hay mentira en un corazón hay cosecha de mentira y la cosecha de mentira siempre será ruina así que si tú le quieres dejar una buena herencia a tus hijos enséñales a identificar la verdad y a tenerla en sus corazones la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es aprender a identificar la verdad porque Dios es la verdad Jesús es la verdad su palabra es la verdad pero tienes que vivir la verdad al 100% no hay nada más peligroso que vivir una verdad a medias la forma en que la serpiente o sea Satanás engañó a Dan y Eva fue con verdades a medias él les decía es cierto que el Señor les dijo que no podían comer de ningún fruto el Señor si ha hablado de no comer de frutos pero no de ninguno él le cambió un pedacito en vez de decir es verdad que no pueden comer de ese fruto dijo de ningún fruto una palabra le cambió una palabra y ahí los atrapó y después les dice no es cierto que si comen morirán sino que serán como Dios se les abrirán los ojos y serán conocedores del bien y del mal esa parte era cierta que iban a ser conocedores del bien y del mal así que él simplemente lo que hizo fue tomar una verdad y cambiarle un poco y con eso los desvió completamente así que ten mucho cuidado cuando tú en tu casa estás hablando una verdad incompleta o modelando una verdad incompleta porque estás usando las estrategias que usó Satanás que llevaron a desviar al hombre y apartarlo del verdadero camino y único camino vive la verdad cuarto y último punto la verdad te protegerá siempre la verdad te protegerá siempre leíamos proverbios capítulo 3 versículo 3 y 4 desde el principio que decía nunca te abandonen el amor y la verdad llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón pero después nos dice la recompensa dice contarás con el favor de Dios y tendrás una buena fama entre la gente qué significa que vas a contar con el favor de Dios significa que tú vas a ver el favor de Dios en tu vida y otros lo podrán ver cuando yo estaba en la universidad yo desarrollé una amistad cercana con el profesor de cálculo cálculo era el coco era el miedo de todos los que estudiaban en la universidad pero yo desarrollé una buena amistad con el profesor empezamos a practicar algunos deportes juntos había veces que él se devolvía conmigo de la universidad yo lo llevaba a su casa y yo empecé a ver el favor de él me ayudaba no con su materia era un hombre que su ética estaba bien de profesor pero me ayudaba con otras materias me ayudaba con física y en ciertas cositas yo podía ver que contaba con el favor del profesor pero no solamente yo sino que los demás estudiantes lo empezaron a ver así que cuando llegaba el tiempo del parcial aquellas cosas que uno quiere como estudiante de pronto que haya un repaso que no meta un tema que meta el otro que nos dé ciertas ayuditas los demás estudiantes mis compañeros no le pedían a él sino que iban a mí y me decían oiga usted que tiene el favor del profesor porque no le dice que si nos ayuda con esto y yo iba y él lo concedía una oportunidad en que otras personas le están pidiendo le están diciendo no, 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 no y yo le dije venga ayúdenos ok bueno hagámoslo a los ojos de todos yo tenía el favor del profesor esto me ayudó en la universidad si tener y contar con el favor del profesor sirve imagínate lo que significa poder contar con el favor de Dios porque tú lo verás y otros lo verán pero el Señor dice solamente contarán con mi favor aquellas personas que se cuelguen la verdad siempre en su cuello y que la graben en su corazón y tú lo verás y otros lo verán pero también nos habla de buena fama ¿por qué? porque tenemos que reconocer que aún los incrédulos cuando ven la verdad la respeta porque la verdad es pura a los ojos del que la crea o no la crea la verdad es tan poderosa es tan pura que ella sola se muestra que ella sola brilla y aquel que tiene la verdad en su cuello aún los que no la tienen lo respetan lo admiran y les da confianza cuando el cristianismo llegó a Colombia o digamos que cuando yo era niño el cristianismo apenas estaba llegando a Colombia no era tan común o conocer uno le decía no yo soy cristiano y uno no sabe la diferencia entre católico uno no sabía no llegó hace mucho tiempo pero llegó a través de misioneros que empezaron a evangelizar las clases bajas entonces de pronto en las clases bajas es donde se empezó a ver el cristianismo y recuerdo una vez que hablando con mi abuelita ella me contaba y me decía no entró a trabajar en mi casa una señora que me ayuda con el servicio pero es lo mejor que me ha podido ocurrir es de esa religión rara de esas cosas de cristianas pero no mienten no roban no hacen nada malo es el mejor negocio uno contratar a alguien que tiene la verdad en su corazón no era su verdad pero cuando ella veía esa verdad eso le daba confianza y admiración y eso te va a dar a ti buena fama Juan capítulo 8 versículo 30 dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres mira el poder de la verdad la verdad es lo único que a ti te trae libertad cuando nosotros vamos a ver el pueblo de Israel en la época en que ellos más se aferraban a la verdad y más vivían la palabra de Dios en ese momento ellos empezaban a prosperar avanzar y sometían a todos sus enemigos a su dominio pero por otro lado cuando ellos cambian la verdad de Dios por las verdades de otros pueblos o sea por enteras mentiras de su propio parecer o todo lo que era contrario a la palabra de Dios en ese momento ellos perdían la libertad ya no prosperaban empezaron a decaer ya no avanzaban empezaron a retroceder y ya no sometían a otros pueblos ahora ellos eran sometidos su bienestar dependía de que tanto ellos se aferraban de la verdad y que tanto la vivían su bienestar dependía de que ellos estuvieran en la verdad en el campo de la verdad pero cuando ellos se pasaban al campo de la mentira ellos perdían la libertad de avanzar para ahora ser esclavizados a retroceder igual nos pasa a nosotros cuando nosotros como cristianos vivimos la verdad completamente empezamos a prosperar empezamos a avanzar y empezamos a someter todo lo que nos quiere someter a nosotros pero si por alguna razón nosotros cambiamos esa verdad por la verdad del mundo por la verdad de los placeres porque te voy a decir algo tu propia carne tiene una verdad que es contra la verdad de Dios o cuando tú empiezas a cambiar la verdad de Dios por la de tu propio parecer en ese momento tú pierdes la libertad que Jesús te vino a dar y tú empiezas a decaer y tú empiezas a retroceder y tú empiezas a ser esclavo de todo lo que te destruye cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros por causa de él seremos perseguidos el Señor en ningún momento está diciendo que por causa de él nosotros vamos a tener malos matrimonios o quiebras económicas o que vamos a hacer cola mientras que todos son cabezas ni tampoco que nosotros vamos a ser esclavos del pecado eso no tiene nada que ver porque el Señor dijo que el vino a darnos vida y vida en abundancia que el vino a darnos libertad que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y hay algunas personas que están mal en su matrimonio mal económicamente mal en muchas áreas que no deberían estar mal y dicen es que estas son las persecuciones que me ha tocado a mí por ser cristiano pero el Señor te dice no, 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 no esas no son persecuciones persecuciones las persecuciones de las que yo hablaba esas son las consecuencias de que tú no has vivido la verdad en tu corazón de que tú la has cambiado por mentira o de que tú es un 98% pero estás todavía aceptando un 2% que es muy claro mi palabra que no es y muchos de los que no viven la verdad de Dios están argumentando o se están justificando simplemente al mirar a otros a culpar a otros no, es que yo, yo no diezmo porque es que yo conocí un pastor que robó y empiezan a culpar en otros el no hacer lo que Dios habla en su palabra y empiezan a permitir que la mentira de Dios entre dentro de ellos y por eso se empiezan a destruir eso no son persecuciones y te vas a llevar una sorpresa muy grande cuando llegues delante de Dios y digas wow Señor si que me sacrifiqué toda la vida aguantándome ese esposo y ese matrimonio que ya estaba moribundo el Señor te va a decir no tenías que haber hecho eso pero si hubieras hecho lo que tenías que haber hecho no hubieras vivido eso esas no son las persecuciones de las cuales el Señor está hablando las persecuciones son distintas si que ahora Satanás se te va a poner pero el Señor ya dijo más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo sentirás la oposición si pero sabes que va a sentir Satanás no oposición tu pisotón lo va a sentir porque las persecuciones no van a poder contra nosotros de pronto sentirás la oposición en el trabajo pero verás la gloria de Dios venir y derrotar de pronto se te opondrán algunos de tus familiares que no son cristianos pero el Señor se va a glorificar esa es la oposición pero la oposición no son muchas cosas que tú estás viviendo producto de que en tu corazón no está la verdad de Dios porque tú la has cambiado por pequeñas mentiras que te han robado toda la verdad y ahora vives una completa mentira el Señor te dice vive del lado de la verdad y serás libre en segunda de Timoteos que es una carta una pistola que le escribió el apóstol Pablo a su discípulo hijo en la fe Timoteo en los versículos 3 y 4 le está haciendo unas advertencias y le está diciendo que viva la verdad le está explicando como muchas personas se desviaron de la verdad por empezarla a vivir por empezar a vivir una verdad a medias porque como te digo si tú cambias un 1% de la verdad tú ya no estás en la verdad el apóstol Pablo le está advirtiendo le está diciendo que es un peligro que tenemos los cristianos cuando dejamos de vivir completamente en la verdad y los cristianos que empiezan a evadir todo lo que es supremamente claro en la verdad de pronto empiezan a evadir una sola cosa pero cada vez que tú los oyes hablar están más desviados y más desviados y más desviados y más desviados y más alejados de la verdad y lo peor de todo es que el que se aleja de la verdad ni siquiera se da cuenta pero aquellos que de pronto dan lo claro como el diezmo el congregarse porque tú tienes que congregar ¿cuándo? todos los domingos eso no es algo de que sí no pero es que me dio a jartera o es que me quedé haciendo la ropa ¿no el domingo? la inmoralidad sexual inmoralidad sexual es todo sexo que está fuera del matrimonio moralidad sexual o sea lo que puedes hacer es tú y tu esposa devórense si quieren pero todo lo que está fuera de eso aún ver pornografía mientras tienes relaciones sexuales con tu esposa todo eso es inmoralidad sexual y cuando tú lo permites que entres estás cambiando la verdad de Dios por la mentira el someterte a tus autoridades mujeres todas las que no se quieren someter a sus esposos no pero es que estás cambiando la verdad de Dios por una mentira el ser íntegros 100% porque si tú no eres 100% íntegro eres que no íntegro y estas personas jamás quedan ahí se empiezan a desviar un poquito pero cada vez se alejan más y más y más y más y cada vez empiezan a vivir más del lado que ellos han escogido que es el lado de la mentira y cuando hablan uno dice no pueden estar más engañados todo lo que dicen no tiene sustento bíblico y si tiene sustento bíblico ¿sabes qué es? que toman un versículo un solo versículo y lo sacan de contexto para justificar yo te voy a decir fíjate una cosa la verdad es completa si yo saco un versículo bíblico para decir algo ese versículo bíblico tiene que estar de acuerdo a toda la palabra y ese es un peligro la gente que usa un versículo bíblico para justificar una mentira y hacerla ver como verdad para que tú sepas si es verdad no solamente tiene que pasar por el filtro de una palabra o de un versículo sino que no puede cambiar el contexto de todo lo que se está diciendo de hecho tú sabes que hacen los testigos de Jehová ellos tienen una biblia que la sacaron de esta biblia escogieron los versículos que decían lo que ellos están predicando y te llegan a ti con versículos bíblicos que mire pero es que acá dice 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 pero todo lo que contradice lo que ellos están diciendo ellos lo han sacado y han logrado con verdades a medias hacer creer que una completa mentira es verdad y eso es lo que han creído es por esa razón que tú no puedes cambiar ni siquiera una tilde o una coma de esta palabra porque tiene que ser completa la verdad o es completa o es una completa mentira y en segunda de Timoteos capítulo 3 versículo 14 Pablo le está diciendo a Timoteo pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido pues sabes de quienes lo aprendiste desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra en otras palabras no hagan lo de ellos que han cambiado un poco de la palabra sino que en tu corazón escribe toda la verdad y no la cambies y vive toda la verdad y vive dentro de la verdad porque si no lo haces empezarás a ser del otro bando se lo está advirtiendo Pablo a Timoteo Timoteo era un cristiano que estaba muy bien parado y a pesar de eso no estaba exento de desviarse y le estaba diciendo no permitas que una pizca de mentira entre en tu corazón hoy el Señor te lo dice a ti haz los cambios que tengas que hacer saca toda mentira y entra la verdad en tu corazón porque lo que hay en tu corazón es las cosechas que tú vas a producir hoy el Señor te está diciendo o vives completamente en la verdad o vives en una completa mentira hoy el Señor te está diciendo o estás en mi equipo o estás en el equipo de Satanás te guste o no te guste te suene bonito te suene feo es la verdad hoy el Señor te dice o sigues completamente mi verdad o no me estás siguiendo hoy Jesús te dice si yo soy la verdad pero también soy el camino y si no estás en la verdad no estás en mi camino hoy el Señor te dice deja de jugar en los dos bandos porque a los tibios los vomito hoy el Señor te está diciendo la amistad con el mundo es enemistad con Dios hoy el Señor te está diciendo rodéate bien escoge bien tus amistades cambia tus prioridades porque si te he dicho en mi palabra que debes estar dispuesto a sacrificar el amor por tus padres por tus hijos cuanto más por los amigos a los cuales tú les estás dando más lealtad de la que me estás dando a mí te dice el Señor hoy el Señor te dice o estás en la verdad o estás en una completa mentira así que vive la verdad y la verdad es una y se llama Jesucristo ponte de pie querido Padre Celestial hoy yo te doy gracias por la palabra que tú nos has dado hoy yo bendigo Padre Todopoderoso Señor esta palabra para que produzca fruto en nuestros corazones para que ocurran los cambios que tienen que ocurrir para que vivamos tu verdad tu única y completa verdad en el nombre de Jesús amén amén